Oh, encima, a ver, estás jugando con parlando acá Vos, julea Bueno, voy a tratar de solucionar la de Ecuador Ya, Luciano, se tiene la de Ecuador ya no se quemen el aire No, Lucho está hablando Bueno, está Sí, tengo unos mambo con el micrófono chupapija, gente, no sé qué pija le pasa, no sé si viene en internet, no sé Sí, gracias Decía que el de Leleco es el culero del Jan, boludo El Jan es el de Leleco Igual yo no tengo No, pues si no me escucharía doble entre ustedes Es que yo no me escucho No Claro, exacto Bien, está fuerte el micrófono Que es otra cosa Y vos, Mati, culado, o estás hablando muy despacio, no sé qué pija te pasa en la mente, compañero No, tiene bajo el micrófono, culado O está lejos el micrófono Sí, para mí eso también No, no, el Windows A ver, culado Killed a Chupa, verga ¿Dónde? Verga, una escopeta como la gente, boludo Una sola, te pido Una sola, loco Y ayer regué y te perdiste todo el juego del Pipo, boludo La Pipomanía, boludo, que vio, vio Y no, amigo No, vos Yo invité primero Que hablás, culiá Y bueno, pero eso no es mi problema, Dato, yo te invité primero Que estabas jugando desde la cárcel, culiá Era Era la visita Sanitaria que le tenía que hacer Claro, culiá Estabas por ahí, me parece Lo bueno que no se le escuchan nada, wey Me la cae un Franco Yo ya tengo ato Yo tengo ato Que no tengo Amigo Reglás a pita, culiá Compraste unos micrófonos, no sé, culiá Algo, culiá Sí No, culiá, es capricho tuyo Es capricho tuyo, culiá No, vamos a ir a Discord, no Es verdad que el Discord se escucha bien, Angular Es cierto, es... Sí, se escucha bien, porque se le aumenta el volumen del cos Si se le apago el colega Si las veces que me hemos quejado, colega, le va a aumentar el volumen y se escucha bien Vamos a acercar al micrófono No, no es que quiera ganar, culiá No, no es que quiera ganar, es la verdad No sé, amigo, no entiendo el carajo lo que estás hablando Dijiste, boliá No sé, no te escuché nada Estás hablando al pedo, culiá Uy, allá estuvo jugando en el Smyker también, curás Y si, amigo, lo que pasa es que no estás bobo, viste, y arranca la sinfonía musical No, no, fijátele, el Smyker dice ahí, conectado hace 3 minutos Como de 3 minutos Ah, le pregunté al Pipo encima también, qué onda si iba a jugar el Smyker y me dijo No, no sé, viste que, o sea, con respecto a la temporada de Marvel ¿Por qué no dice? Miralo, miralo, miralo No, básicamente dijo que papá no jugaba, que no sabía Vamos a ver si le pego aquí el gato Puta que me pario con el peor este Si, aca en la torre, bien Viste que se escucho mejor, culado Se acercó el micrófono Claro, culado, si, si Es un tarado, el culado Si vos has visto, no tienes que llevar el capricho El quiere ir a disco, no más, porque a él se le antoja las bolas Dejen de pelear, no, dios, pelear Hay que romper, la gato Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar, gato La concha de tu hermano Ahí está, ahí me contó Gato, me contó Bien, vámonos, pibe, amigo No es mal, boludo Tengo que deslizar solo por la escaloneta, boludo Ah, de guado Se contó por la escaloneta Si Si Pegaño Haciendo la culada Delicé como por la 80 auto Uh Si, pero está bugueada Hijo de la gran... Perruba La pija de tu papá, boludo ¿Ah? Y si, ahora te escucho bien, hijo de la pija de tu papá Vos sos mancazo Anuel Te acordás, tenés razón, el anuel de tu papá, dale ¿Y para qué? Si esta cagada se rompe, no sé Un mundo Que frío Acá hay que ir, gato, acá hay que ir Vamos allá, boludo, venid, se me casa Bueno, ya ven Voy de ahí, voy al punto rojo, loco ¿Qué crees, gato? ¿Qué crees, gato? Mirá, le permito, subiste Le pegaste al bot, culiao La boda está al lado Si quieren quedar en la boda, quieran ser, gato ¿Qué va? ¿Te vas a ganarme, eh? No, me voy a... A ganar la medalla Ya creo que está en medio de la zona y ya está muerto, el culio Si Con un programa Ho, ho, ho El del... Con telefe, digo yo Está bien, amigo Y... yo lo vería si tuviese internet, gato A ver, estoy jugando por... Comunicación telefónica y otro Hace la boda, eh Hace la boda, y vos haces la otra boda, loco Hace la boda, y vos haces la otra boda, loco Hace la boda, vos haces la zona, guacho Tiene un monjo Y un boda Ok Bot que mata a bot Tiene mil años de per bot No te quedaste en la divertipartida del tipo, amigo Fue increíble Fue lo mejor que me pasó en la vida, guacho U, u, u Me cae risa, la boda Amigo, no me había divertido así desde que se fue el enbike ¿Será así? ¿Será así? Yo pensé que me iba a decir que iba a poner el Michael Si me comiera hacer... Ahora ya no es tan divertido No Este nitro de la escaloneta es malísimo, culiao Si... Ya no sirvo la escaloneta No, me tengo que bajar Pero la puta madre, la concha al día, boludo La concha de tu papá, boludo ¿Tienen gente ahí o qué? Yo estoy muy tranquilo, boludo Ya voy, te digo Ya voy, te digo No, no, no Si me estoy quedando desde el auto, no creo que sea bot No, mate uno acá que estaba cayendo al compañero Era manso, boludo Era manso, boludo Era manso, boludo Era manso, boludo Me estoy acordado al after, boludo, jugando Si, si Si... Si... Esta perma ban, boludo Esta la banió el momo, culiao Claro culiao Cuando ha llegado al 400, cuidado de qué señal De no jugar igual De hacer puro lego Si le puede contribuir No odia al jugador, odia el juego Decirle a Epic que no se alíe con Lego Le falta unas ruedas Hay que repararlo ya Lo explotó igual Lo explotó Vamos en mi nave Vamos en mi nave, compañero Vamos Vamos a la isla A meter el pelado hasta que nos maten Tendría que haber puesto el pelado El pelado Mi pelado Hay un bot ahí para contratar Si La una Una T Yo usando la skin del amor de mi vida No 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 Nada No 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 con mis niveles de hombia no dan para atá Gulea, mejor auto todo el juego tengo gulea igual te hace blanca con hipertenida gulea bueno, mira mis ruedas son de metálica exclusiva como no se, no van a volver donde estan gulea ahi hay uno valla fea 131 al al fry si estoy partiendo al lado te vas lo matate al fry? lo maté yo ahi a que yo le pague? no quien me tiro jajajaja va a ser chistosa jajaja bueno vamos gato y si vamos a ver que onda gato como te gusta esta arriba el auto uf sos re botaquera ni tu ex me la pedia tanto mira esta trabada de escalogator esta si es para el holand deja de ahi hay un buleada esta a mi? queda uno ya si pero me esta pegando un buleada un buleada me esta pegando igual si uuuh no que casqueta no se fija vos el culado curaron estos son retragicos igual retragicos son si me dio el culado no? si si me han visto no fuera ayuda quien no fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, te disparó solo! ¡Pegó el mouse al teclado! ¡Ya va a salir igual! ¡Sí! 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 ¡Nada quiero, ni tú! Sí te puedo servir, pero... ¡Loclar! ¡No malo que esté, no hay! Sí, pero no tengo que... Tengo que ver dónde mierda está el... Igual lo tenés al matino. Sí, ya sé, ya sé. Pero es que no lo puedo revivir. ¡Ah, mire! Ahí tenés, ahí tenés uno. Justo entre. ¡Uh, qué ando! ¡Qué papo! No se puede... Agachate mucho, curé. Igual están... Están en la zona, la mayoría. Y, no sé, ¿qué? Agachate algo, curé. Agachate algo, curé. Agachate algo. ahi esta mero igual a ti quieras estar del oh bien vení revivirme y saldó uuu el guante ah podria bajarte y chilearme el loot igual esta tranquilo si se puede dale dale esta el chabon arriba al auto si es el unico que queda igual mirá acelerar y marcha a la zona bajate y disparate por la ventana y te hizo eso te hizo eso a el se cambió el lugar creo si se cambió el lugar se va a tirar por la ventana no importa no me preocupa no no bien bien estoy que sacrificar para que el culado haga eso culado de joe la chingada Primera vez que veo que no se pone nervioso y llora porque va a decir que va a coger Y Gat hijo de puta, ¿quién te revivió? Que bien, bien Y me tuve que sacrificar para que ganaras Gat, porque tenés mis armas Si no te hubieras revivido no me hubieran matado Pensá, pensá culé